Muchos hombres públicos o profesionistas aprendimos a seguir, a unirar y a estudiar a Conceano Arriaga que con el tiempo, y no hace mucho tiempo, quedó convertida en una estatua. Bueno, la conferencia que yo en un momento voy a, el mensaje que voy a dirigir en el Salón de Plenos, justamente se refiere a la oportunidad de recordar a la Conceano Arriaga. A este tipo de políticos del siglo XIX, grandes políticos, parlamentarios, legisladores, periodistas, escritores, correspondió la gran hazaña de construir el Estado moderno en México, después del largo predominio del Estado colonial, en el que los intereses del foro militar y el foro eclesiástico decidieron la vida pública durante bastante tiempo. Parece una hazaña fácil, pero Arriaga y sus compañeros de aventura del proyecto vivieron intensamente la política nacional, todas las crisis políticas nacionales, desde 1823 en que Santana da el primer golpe, hasta en el caso de Arriaga en 1865, cuando muere, a Arriaga ya no le toca ver el triunfo de la República en 1867, Arriaga fue gobernador del distrito federal en 1863, cuando justamente los franceses toman la capital de la República y los poderes federales se trasladan a la ciudad de San Luis Potosí, en donde despacha el presidente Juárez con su gabinete, y ese regreso de Arriaga va a ser el último regreso porque justamente cuando estaba en su mayor intensidad la intervención francesa muere en la capital del Estado. La aportación de Arriaga, bueno, pues es muy amplia, abarca muchos órdenes desde el municipal, su participación en la legislatura estatal, federal, fue ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, a él le correspondió enfrentar la crisis con la iglesia en Guadalajara, que se insurreccionó, a pesar de que él, como Juárez y otros miembros de la Generación de la Reforma, eran creyentes, don Cián Norrera decía que una cosa era ser creyente y otros eran los intereses bastardos del clero, literalmente lo reproduzco. Bueno, por todas estas razones, y hay muchas más, a Arriaga le corresponde presidir el Congreso que va a elaborar la Constitución de 57, preside la Comisión de Constitución, yo les recomendaría que leyeran el dictamen de la Constitución, el dictamen que presenta Arriaga al final, digamos, del Congreso, para que ustedes puedan apreciar toda su extensión, su pensamiento. Hay una frase en ese dictamen que es muy indicativa, que dice Arriaga, son dos frases en realidad, que la Constitución debiera ser la ley de la Tierra, es decir, de los asuntos concretos, porque se proclaman las ideas y se olvidan las cosas. En fin, la Tierra tiene una trayectoria tan amplia, tan significativa, que creo que apenas afortunadamente comenzamos a estudiar. Me parece que podríamos aprovechar la convocatoria que hace el Congreso del Estado y la Universidad para abocarnos a intensificar los estudios, organizar algunos seminarios, no solo sobre Ponceano Arriaga, sino sobre las grandes tradiciones políticas y ideológicas de San Luis Potosín. Creo que de esta manera se podría incentivar la elevación de la autoestima colectiva, porque en la misma que uno conoce la grandeza de sus hechos y la grandeza de sus hombres, me parece que tiene unos referentes sobre todo por el momento que vive México, el grave momento que vive México.